Al menos 13 personas han muerto, entre ellas un niño y 57 personas han resultado heridas en un ataque israelí que ha ocurrido esta noche contra un edificio que ha colapsado por completo, que justo están detrás de nosotros las excavadoras retirando los escombros de ese ataque. Los edificios aledaños también han quedado destrozados, casas con todos los enseres dentro y que han quedado los cristales completamente rotos. Ahora mismo no hay nadie en esta área más allá de los rescatistas y la defensa civil. Este ataque ha tenido lugar justo enfrente del hospital Rafik Hariri de Beirut, el hospital público más importante de la capital mediterránea y que ha sido referencia también en la cobertura de la crisis de la COVID-19. En un año de conflicto, alrededor de 2.500 personas han muerto, la gran mayoría en las últimas tres semanas por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano. Desde Beirut, informa Isaac J. Martín de la Agencia EFE.